El presidente Danilo Medina promulgó la ley 3-19 que crea el Colegio de Abogados en la República Dominicana. El Senado de la República, por unanimidad, votó para crear el Colegio de Abogados de la República Dominicana como una entidad que agrupa a los profesionales del derecho y que establece los cánones de conducta que deberán mostrar las personas dedicadas a este oficio. Cuestionamos este viernes al licenciado Rindalvin Rodríguez de la sección Altuarte. Nos sentimos como representantes de la sección Altuarte muy alegres, felices, porque ya contamos con una ley ya que la ley nuestra fue declarada inconstitucional, no por el contenido en sí, sino por el procedimiento de que esta fue promulgada. Entonces ya tenemos la ley 3-2019 que trae muchas cosas buenas para los abogados y le da más participación a la seccional. Esperamos que el representante del Colegio de Abogados a nivel nacional cumpla fielmente con la disposición de esta ley cuando se refiere a la representación de las seccionales. Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación según lo establecido en la Constitución de la República y vencidos los plazos establecidos en el Código Civil del País. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulina.